No te sorprendas con la rapidez que actúa el universo cuando le pides algo de corazón. Cuando te permites conectar y te reconoces en esa confianza, en esa aceptación, tu proceso de transformación se manifestará. Repite después de mí. Amo cada una de las partes de mi cuerpo. Merezco mantener mi peso ideal y sentirme pleno, plena con mi cuerpo. Estoy enfocado, enfocada en mantener un alto nivel de conciencia y aceptar con amor cada parte de mí. Estoy en el peso perfecto para mí. Es muy fácil para mí el perder grasa corporal. Tengo un estilo de vida saludable. Yo soy fuerte. Tengo el poder de cambiar mi vida. Estoy contento, contenta con la forma de mi cuerpo. Todo mi ser se relaciona con la perfecta armonía. Mi cuerpo y mis células funcionan en forma óptima. Comienzo a disfrutar de mi cuerpo, de mi salud vital en Dios. Hecho está, hecho está, hecho es.